Bueno, escuchá una cosa, ¿hace 27 años que laburás? ¿Esto es real? ¡Ay, un montón! Te tiré las cifras encima. Y ponéle tipo, ¿sí? 27 años. Sí, un montón. Pero sentís que, porque bueno, yo 40, pero cuando digo 40 y me lo escucho, digo... Yo no hago esas cuentas. Ah, un montón esas cuentas que... Solo esas cuentas las hago cuando me llega 20 años de egresados del Pellegrini. ¡20 años! ¡Estás loco! Y así con todo. Pero lo único que me va marcando el paso del tiempo es las fiestas de... Las reuniones de egresados del colegio. No, la fiesta, la fiesta. Julieta, dígamoslo así, las fiestas. ¿A qué edad empezaste? Empecé... Eso es Magazine for Five, ¿no? Lo que estamos viendo. Sí, exactamente. ¿Ahí arrancaste vos? Ahí arranqué yo. Acá lo tenés, mirá, acá lo tenés acá adelante. Sí, ahí tenía 12. No, amo, amo. No, además Magazine for Five fue un programa del que salieron muchos. Sí, eso es hermoso. Justo el otro día lo vi a Mex y hablábamos, digo, qué lindo, ¿no? Como qué bien que habla de vos, le digo, y de lo que hacíamos, que tanto sigamos siendo actores. Porque viste que el primer impacto que te causa tu profesión te marca un montón. Y se ve que era bastante feliz, porque todos seguimos siendo actores un montón. Era bastante feliz. Claro. Que fue lindo, porque no huimos despavoridos. O sea, la pasábamos muy bien. Y después de eso, ¿qué empezaste a hacer? O sea, digamos, ahí sentiste, porque lo que hacías ahí era, vamos a contarle a la gente que por ahí no sabe, eran niños que opinaban de cosas, eran como para, todos súper dotados, además, todos divertidos. Lo que era lindo era que hacíamos como de grandes, ¿no? Hacíamos de adultos. Y, por supuesto, sí nos tiraban un montón de temas. Y la única consigna era que nosotros no podíamos decir que no. Como decir, no, eso no sé, o no, de esto no. Todo era, se habla. Lo que vos, y si no tenés idea, inventás. Bueno, hoy la televisión es un poco... Sí. Hoy mi vida es eso. O sea, fueron precursores. Yo contesto sobre todo a mi hijo, cualquier cosa que le pregunte, con una seguridad que después me dice, ok, pero me hace, una pregunta de más me hace y... Le hablemos sin saber qué tanto de moda se puso, ¿no? Pero ustedes sean niños, lo podían hacer. Y sí, no, y eso era bárbaro, así que nos divertíamos un montón. Y después de ahí, Juli, ¿qué hiciste? Después trabajé, seguí trabajando con Mex un poco en Canal 7, que hacíamos unos programas, y después filmé La Niña Santa y ahí ya como... Y ahí ya la rompiste. Me metí un poco más como en el cine, digamos. Las fotos que estamos viendo son todas espectaculares. Ah, mis hermanas. Son todas espectaculares. La Niña Santa con Lucrecia Martel, que fue una de las películas más aclamadas por la crítica y además... Hermosa. Ahí me acuerdo. ¿Cuántos años tenías ahí? Eras jovencita. Veinte. Veinte. Pero hacíamos de dieciséis. Claro, hacían de más niñas. ¿Esa foto qué es? Ah, esa es mi foto favorita con mis hermanas. Era la fiesta de quince de mi hermana Lu. Para poner esa, poner la de la fiesta de quince porque el vestido no se fue más. Teníamos unas ropas increíbles. Para porque... Increíbles. Pasó, pasaron otra foto. Yo creo que nos llevó a las tres a diseñar un equipito para la fiesta. ¿Ustedes son tres hermanas? Tres hermanas, sí. ¿Y qué tenés? Luciana, la más grande, Valeria... Ahí está, ahí está. Dejámelo ahí, dejámelo ahí. Es una gema. Es una... La odiosa que se sentían mis hermanas. Ahora, ¿pero es alta o era alta ahí? Luciana es altísima. ¿Pero qué pasó? Y porque... Mide 1,78 hoy día y ahí seguro que también ya medía eso. Pero pará, ¿y por qué vos... ¿Y por qué yo? ¿Y por qué vos tan chiquita? Pará, te quiero decir, no te quiero deprimir. No. Pero yo fui el otro día a medirme y me achiqué dos centímetros. Callate. No, boluda. ¿Qué? No, es un mito. No, 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 no es... Pará, te lo digo porque nosotros que somos bajitas no podemos perder un solo centímetro. Empezá a estirar, anda a pilates, mami, porque se te viene la noche. Ya está, yo igual no. Pero vos tenés, ponele padre o madre alta. Mi papá era más chico, mi mamá sí mide 1,76. Es real, pero mi hermana Lu es la más alta de todas. Y nosotras somos en escalerita. O sea, la mayor es la más alta, la del medio es la del medio y yo. 1,65, tampoco que soy una... No, estás bien para lo que es... No, porque me decís así, la verdad me siento... La verdad que me da ganas de levantarme e irme. No, 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 te juro el dedo. ¿Sabés qué? Me voy a la merda. Sin idea. Bueno, escuchá. Pero sí, que yo soy la... Muy mame en deuda, digamos. Escuchame una cosa. Y contame de tu hijo. ¿Nueve años tienes ya? Nueve años. ¿Cómo te pegó la maternidad? ¿Tenés ganas de tener otro? Sí, o sea... Primicia. Puedo tener, digo, podría tener y podría no tener también. O sea, no es que voy tras ello, digamos. No sé. Bien. ¿Pero él te pide hermano o hermana? Sí, bueno, desde que nació. Claro, pero no le damos bola. Porque pide todo lo que no tiene, ¿viste cómo son? Pero está, no te voy a preguntar nombre ni nada porque sé que sos muy como yo, muy estricta con tu vida privada. Viste, tal cual yo. Pero estás en pareja. Sí. Estás bien. Muy bien. Sí. Bueno, me encanta. Te veo bien, estás linda, te veo bien. ¡Sí!